Muy buenas a todos mavoes, bienvenidos a Costa del Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre partidazos, absolutos partidazos, porque tuvimos anoche un Phoenix Suns Dallas Mavericks, un Phoenix Suns Dallas que no dejó indiferente a nadie, tensión entre Luka Doncic, Devin Booker, tensión con Kyrie Irving, vamos a ver todo, victoria de los de Arizona, Kevin Durant siendo importante y aparte, tuvimos un Lakers Warriors, que para muchos era el partido del mes. Anthony Davis vs. Stephen Curry, un Stephen Curry que volvía de la lesión, victoria de Lakers, una versión increíble de locos de Anthony Davis, pero aparte, aparte también tenemos que hablar de Emmanuel Quigley y también, y aquí es donde, pues bueno, voy a coger el punto de partida por donde voy a empezar, hay que hablar de Ja Moran, ojito porque recordar, ha sido, bueno, ha sido, fue castigado, fue sancionado con dos partidos por parte de Memphis Grizzlies y ahora se sabe que Ja Moran va a estar indefinidamente fuera del equipo, fuera de Memphis. Voy a dar mi opinión y voy a hacer una crítica con todo lo que he visto con el tema de Ja Moran, el arma, etcétera, etcétera. En primer lugar, Mavois, después de que el jugador, la estrella, Ja Moran fuera suspendido por al menos dos partidos, el head coach de Memphis Grizzlies, Taylor Jenkins, dijo que su ausencia podría continuar indefinidamente. No hay un cronograma definitivo, esto es lo que le dijo Jenkins a los periodistas cuando se le preguntó sobre el regreso de Moran. Hemos dicho que serían al menos estos dos partidos, lo tomaremos un día a la vez, este será un proceso de curación continuo, así que no puedo comentar en términos de cuál será el calendario exacto, porque realmente, pues bueno, no es una situación de calendario. Claro, en un vídeo publicado en Instagram Live, desde la cuenta de Moran, se le ve bailando en un club nocturno, un club de striptease, con lo que parece ser un arma de fuego en la mano. Bueno, con lo que parece ser con lo que es. Se disculpó por su comportamiento en un comunicado y dijo que tiene la intención de obtener ayuda y trabajar para aprender mejores métodos para lidiar con el estrés y mi bienestar general. Palabras textuales de Moran. Jenkins se hizo eco de los sentimientos de Moran y dijo que el equipo lo apoyará mientras se toma un tiempo para aprender. Nos lo tomamos muy en serio, hay dos elementos en esto que quiero dejar muy claro. Hay un elemento de apoyo, ya sabes, alguien que debe mejorar y necesita ayuda, y también hay responsabilidad hacia el equipo que debemos defender. La supuesta participación de Moran en situaciones separadas que involucran, pues bueno, a un guardia de seguridad de un centro comercial y a un joven de 17 años, también se reveló la semana pasada. Son cosas que no ayudan a la estrella de 23 años, que promedia actualmente 27,1 puntos, 8,2 asistencias y 6 rebotes esta temporada para los Grizzlies, que llegaban al duelo del domingo contra los Clippers con una marca de 38-24, ¿vale? Digo, llegaban porque ese partido ya se ha disputado. Los Grizzlies, aparte, tienen un récord, bueno, tenían un récord de 4-5 sin Moran esta temporada, según Stat News, como veréis aquí. Así que, pues bueno, veremos a ver, veremos a ver qué pasa con Memphis sin Moran y cuántos partidos van a estar sin su máxima estrella. Recordad, por ejemplo, que el año pasado los Grizzlies tuvieron que sobrevivir a Moran, porque lo perdieron por lesión y luego lo recuperaron de cara a Playoffs. Lo que pasa es que en Playoffs también se lesionó en esas series contra Memphis Grizzlies. Bueno, Memphis ha demostrado que puede sobrevivir sin Moran. Dicho esto, el castigo de Memphis, castigo, la elección que quiere darle Memphis a Jean Moran, a mí me parece correcta. Yo ya sabéis que, pues bueno, lo que yo defendía era que Memphis y la NBA sancionaran a Moran durante una temporada entera. Sin sueldo, sin absolutamente nada, que se vea realmente en problemas, ¿no? Con una marcha atrás, me refiero a que, pues bueno, se le castiga, pero al final tienes la marcha atrás de que vas a volver a tu vida normal con Memphis Grizzlies. Pero es simplemente para que veas, pues el futuro que te esperas y tú sigues por este camino, ¿no? Ahora, también os digo, ¿eh? No me está gustando lo que estoy viendo por TikTok, por redes sociales, porque veo que mucha gente... Yo, por ejemplo, he criticado a Jean Moran, y hay que criticarlo, porque si a ti te gusta Moran, ¿vale? Y a ti te preocupa el futuro, el devenir de Moran dentro de la liga, a esto hay que criticarlo, y hay que criticarlo por el bien del jugador. Porque esto, si tú al final le apoyas o dices que es libre, que es subida personal, esto al final lo que hace es más perjudicarle que beneficiarle. Entonces hay que criticarlo. Ya está. Y si tiene que estar fuera un año de la NBA, pues tiene que estar fuera un año de la NBA. Ya, no pasa nada. Todo porque Jean Moran reconduzca su vida, vuelva a ser el que todo el mundo queremos que sea, y ya está. En cuanto a lo deportivo, yo al final quiero que Jean Moran triunfe. Yo lo que quiero es que Jean Moran se convierta en una estrella, superestrella de la liga. Sea una de las faces de la NBA, como empezaba a ser ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Veo a mucha gente vía redes sociales, vía TikTok, que está comentando esto, y está criticando, atacando a Jean Moran sin opción de ayuda. Es decir, no quieren ayudarle, no quieren hacer una crítica constructiva de cara a hacer el bien del jugador. Lo que quieren es que el jugador termine desapareciendo de la liga y ya está. Le suda tres huevos lo que pase con Jean Moran y le suda tres narices si Memphis le tiene o no le tiene o si la NBA lo pierde. Ya está. Te cae Jean Moran mal, estás aprovechando esta oportunidad, le metes un zasca y a tomar por saco. Y me parece muy feo, tío. Me parece muy feo porque al final estamos hablando de un chico de 23 años que realmente no tiene la suficiente madurez por sus experiencias en la vida, por lo que sea. No tiene la suficiente madurez como para dividir o para separar, mejor dicho, lo bueno de lo malo en cuanto a lo que conlleva la fama y la popularidad que está cogiendo cada vez más desde que llegó a la liga. Esto es importante. Entonces, muchos están diciendo continuamente la frase de por menos ha habido jugadores que han terminado su carrera en la NBA, por menos ha habido jugadores que han concluido su carrera en la liga. Sí, sí, Gilbert Arenas, ¿vale? Gilbert Arenas, ¿está el ejemplo? Claro, todo el mundo está poniendo ese ejemplo. Gilbert Arenas y esa posesión de armas en el vestuario de la NBA. Sí, me parece bien. Me parece bien. Yo no voy a discutir eso. De hecho, Gilbert Arenas ha salido a hablar sobre el caso de Jean Morant, etcétera, etcétera. A ver, yo os digo una cosa. Creo que en este tipo de casos, Jean Morant no ha hecho nada malo en el sentido de que sea irreversible, ¿vale? En el sentido de que sea irreversible. Ha hecho lo que ha hecho a ese menor, supuestamente, supuestamente, y ha subido el vídeo. Está muy mal, está muy mal, pero creo que se merece una segunda oportunidad. Y creo que todo el mundo, en este caso Jean Morant, tiene, bueno, hay que darle la oportunidad de, pues bueno, que se dé cuenta de que por ahí va muy mal y que no es el camino correcto. No es el camino correcto. Y que lo que debe de pensar ahora es por su futuro, por el futuro de su hija, creo, de su hijo, no sé, ahora muy bien, etcétera, etcétera. Y debe de ser un poquito más lógico a la hora de tomar decisiones, un poco más maduro. Memphis, por su bien, de momento, ha tomado esta decisión de mantenerle fuera de manera indefinida. No se sabe si va a ser por dos partidos, por tres, por cuatro, si va a ser lo que resta de temporada. La NBA más de lo mismo. Y recientemente he visto informaciones de que Nike y Powerade también tienen la intención de que, pues bueno, se le reconduzca a Jean Morant porque tienen interés de que la imagen de Morant, que al final es una imagen que promociona tanto a Nike como a Powerade, pues se reconduzca públicamente, ¿no? Y ya no sea un jugador que genere tanto hate y sea un jugador que genere un poquito más de apoyo, por decirlo de alguna manera. Y a mí me parece correcto, a mí me parece bien. Pero de verdad, creo que hay mucha gente que con esta excusa de no, es que está mal, fíjate, porque tiene esto, porque tiene lo otro, fíjate lo que ha hecho, es como te mete un palo y no te quiero ayudar. Y no quiero, ¿sabes? Malas intenciones no me gustan, la verdad, no me gusta. No me parece ni legal, no me parece que sea noble, sinceramente, porque yo cuando he hecho la crítica a Jean Morant, de verdad, la hago por el bien del jugador. Yo lo que quiero es ver al jugador triunfar. Yo no quiero que Jean Morant de la noche a la mañana se convierta en uno de los grandes fakes de la liga. Yo no quiero que se convierta en un jugador dentro del grupo de los Michael Beasley, de los Stephen Marbury, de los Greg Oden, de los Gilbert Arenas, que tienen mucho talento, pero que por problemas extradeportivos, por problemas X, pues al final terminan su carrera fuera de la NBA. Y al final, siempre cuando hablamos de estos jugadores, nos quedamos con lo que podría haber sido si no hubiera hecho X. Yo no quiero meter a Jean Morant en este grupo. De verdad que no lo quiero. Por eso, por eso, yo defiendo la idea de que si Memphis y la NBA están dispuestos, junto con sus contratos, no Nike, Powerade, están dispuestos a tener a Jean Morant en el dique seco durante una temporada, bienvenido sea. Bienvenido sea. Pero con el objetivo de que vuelva, de que esté en la liga, de que se recupere y de que sea un poco más maduro a la hora de tomar decisiones. Ahora, si a la primera de cambio tienes esto y es un argumento 100% para atizarle y para darle hasta en el cielo de la boca, me parece feo. Lo dijo Sonon Sharp, lo dijo Sonon Sharp. Al final estás dando argumentos a la gente que te está esperando. Porque un jugador, cuando empieza en esto, lo que quieres es mostrar la mejor imagen posible. No todo lo contrario, no todo lo contrario. Y Memphis, en el caso de Memphis, en el caso de Morant, etcétera, etcétera, es un equipo y es un jugador que por sus actuaciones, por sus declaraciones, por su manera de ser, por lo que sea, está trayendo mucho hate. Mucho hate. Y hay mucha gente, muchos fans que tienen ganas tanto a Memphis Grizzlies como a Jean Morant. Muchas, muchas. Sobre todo desde el año pasado en adelante. Y lo que tiene que hacer Jean Morant es no dar argumentos para que los haters que le están esperando a la primera de cambio para atizarle, para darle hasta en el cielo de la boca y destruirle, pues no darles argumentos. Callarles la boca partido tras partido, centrarse en lo deportivo y dejar a un lado los clubes de striptease, las fiestas, las armas y la manera de actuar que tiene que, pues parece, pues lo que os dije, ¿no? Un gángster de 3 al cuarto. Yo de verdad os digo, si vosotros os preocupáis por Jean Morant y os preocupa que Jean Morant esté en la NBA, sí, hay que criticarlo, pero con vistas puestas al futuro. Un futuro de NBA con Morant. Si realmente estáis esperando atizarle, pues no sé, tío, me parece triste. Porque al final si te gusta la NBA, un jugador como Morant es necesario. Si tú no quieres ver a Morant es que no te importa la liga, no te importa la NBA. Dicho esto, vamos con lo deportivo y vamos con el primero de los partidazos. Phoenix Suns y Dallas Mavericks. Ya sabéis que ambas franquicias tienen una gran rivalidad, sobre todo desde el año pasado. Y las incorporaciones de Kevin Durant y Kyrie Irving a estos respectivos equipos, pues bueno, solo hace que las cosas sean aún más intensas. El domingo tuvo lugar un partidazo entre estos dos equipos con los Suns venciendo a los Mavs gracias a una canasta, a un clutch shot de KD y dos tiros libres decisivos en el último minuto. Hubo mucha acción en ese último minuto, después de que KD puso a los Suns arriba a dos puntos en el marcador. Bueno, Doncic tuvo una oportunidad de oro para empatar el partido en los últimos segundos, pero desafortunadamente el esloveno no pudo anotar, no pudo empatar el partido y Phoenix terminó llevándose el encuentro. Hubo dos momentos tensos, dos momentos tensos. Doncic versus Devin Booker y luego Kyrie Irving. Luego Kyrie Irving. Durant anotó tranquilamente dos tiros libres para sellar el partido. Y bueno, pues al final la victoria de los Suns por 130-126 los lleva a 36-29 en la temporada. 3-0 con KD en la alineación para colocar los cuartos en el oeste. KD aportó 37 puntos, el máximo del juego, mientras que Booker aportó 36. Doncic y Kyrie Irving, pues bueno, también tuvieron grandes partidos. Luke anotó 34 puntos, Kyrie 30, pero bueno, Doncic tuvo problemas con su tiro. Acertó 8 de 23 en tiros de campo y falló el lanzamiento más importante al final. Los Mavs cayeron a 33-32 con esta derrota, que los tiene séptimos en el oeste. Ha sido más difícil para ellos con Irving y Doncic juntos, eso es cierto. Pero obviamente siguen siendo muy peligrosos. Sería muy divertido, por ejemplo, ver una serie a 7 partidos. De hecho, yo quiero ver esta serie y que llegue a 7 partidos. Porque es alucinante lo que os dije de las rivalidades necesarias dentro de esta enediada. Donde, pues bueno, cada vez es menos probable ver tensión, ver rivalidad entre equipos, entre jugadores. Esto lo tiene. Estas dos franquicias, estos dos colectivos, estos dos equipos, tienen la rivalidad. Tienen la rivalidad por lo que pasó el año pasado, por Doncic vs. Devin Booker. Ahora por KD vs. Kyrie Irving. Es que lo tiene todo. Lo tiene todo. De hecho, Luka Doncic no se anduvo con rodeos cuando atacó a Devin Booker en la reciente derrota de Dallas contra Fenix Sands. Porque hubo un momento en el que Doncic se encaró a Devin Booker. Se encaró literal, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, es cierto. Fenix derrotó a Dallas, pero ese momento en el que Doncic se levanta face to face frente a Devin Booker. Los dos equipos los rodean. Booker, pues bueno, parece que se estaba burlando de Doncic. Por fallar una bandeja que podría haber empatado el partido. El guard de los Mavs no tenía, pues bueno, nada que callarse. Se fue directamente. Le dijo, shut up. Cierra la boca. Es que es una locura. Es que esta rivalidad, de verdad, es más que valiosa. Porque al final estamos hablando de dos jóvenes estrellas que buscan llevar a sus equipos a un anillo. A un anillo. Concretamente, a Dallas, al segundo anillo. Y en el caso de Fenix Sands, al primer anillo de su historia. Entonces, me parece de verdad una tremenda locura. Y es que aparte, luego, después de ese face to face entre Doncic y Devin Booker, hubo un momento protagonizado por Kyrie Irving. Kyrie Irving participó también en la acción. Es una locura. Son imágenes captadas por las cámaras que había en aquel momento. Porque, pues bueno, Doncic y Booker se separan rápidamente después de ese face to face. Y mientras Booker se dirigía al lado opuesto de la cancha, Kyrie fue capturado intercambiando palabras con la estrella de los Sands. No tenemos idea de lo que se dijo, pues bueno, entre estos dos jugadores. Pero está claro que Kyrie no estaba feliz. Y de hecho, no sería sorprendente que saliera en defensa de Doncic. Quien acaba de tener, pues bueno, un cara a cara en ese momento con la estrella de Fenix Sands. Con la estrella de Arizona. En medio del alboroto, Kevin Durant. Entonces, Kevin Durant estaba de pie. Observaba como, pues bueno, un fan viendo un partido de tenis, ¿no? Pim, pam, como pasaba la bola de un lado a otro. No se metía, no se metía porque al final hay que destacar que estamos hablando Kyrie Irving y Devin Booker. Kyrie Irving, gran amigo de KD, excompañero suyo en Brooklyn Nets. Devin Booker, nuevo compañero suyo, camarada en Fenix Sands. Entonces, claro, corazón dividido por parte de KD. Por lo tanto, pues bueno, el jugador, la estrella de los de Arizona, lo que ha querido hacer es, pues eso, como un fan viendo tenis, ¿no? La pelota para allá, la pelota para acá, pelota para allá, pelota para acá. Ya está, no hay más. Pero es increíble, ¿eh? Victoria de Arizona, victoria de Fenix Sands, pero rivalidad brutal, increíble, muy bonita, muy bonita. Simplemente ver a Devin Booker con Luka Doncic, que cada partido que se enfrentan siempre tienen chispas, es que me parece maravilloso. Yo quiero siete partidos en playoffs, Fenix Sands, Dallas Mavericks. Yo quiero, obviamente, los favoritos van a ser Fenix. Obviamente, porque tienes a Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton, tienes a KD, Monty Williams como head coach, a mí me gusta muchísimo. Entonces, claro, pero también os digo, Fenix tiene muy, muy, muy clavada la espina del año pasado. Lo que pasó el año pasado fue muy duro para Fenix y para Devin Booker, sobre todo para Devin Booker. Por ese face to face contra Luka Doncic, donde Luka salió reforzado y no tanto salió Devin Booker. Y pues el fracaso de Fenix fue considerable, fue considerable. No sé qué pasará en players, si se encontrarán, no se encontrarán. Yo espero que sí. Y aquí ponérmelo en la cajita de comentarios, directamente os pregunto. ¿Vosotros queréis siete partidos de Fenix Sands versus Dallas Mavericks? Yo sí. Siguiente partido, my boys. Lakers-Warriors. Increíble, papá. Increíble. Los Ángeles Lakers obtuvieron una gran victoria ante los de San Francisco el domingo. LeBron James reaccionó con este tuit. Brutal, ¿eh? Brutal el partido Stephen Curry volviendo de la lesión. Gran partido de Stephen Curry y gran partido de Anthony Davis, que fue la estrella del espectáculo. Davis anotó 39 puntos máximo del juego. Ayudó a los Lakers a ganar 113-105. Cada titular anotó en cifras dobles para los Lakers. Y Austin Reeves fue, pues bueno, el Kobe Bryant de la pareja, ¿no? Austin Reeves y Anthony Davis fueron como el Kobe Shaq, ¿no? De hecho, muchos en memes estaban destacando esto, ¿no? Pues más o menos como Austin Reeves, ese jugador exterior que ayuda al jugador interior, Anthony Davis. Y Austin Reeves terminó con 16 puntos, ¿eh? Desde el banquillo. Austin Reeves. Cuidado, ¿eh? Cuidado el diamante que tiene Lakers ahí con Austin Reeves. Cuidado. Stephen Curry también tuvo, pues bueno, un partido de calidad. 27 puntos. Clay Thompson anotó 22. Pero al final no fue suficiente para vencer a los Lakers. Es la última vez que ambos equipos se enfrentan. A menos que crucen, pues bueno, se crucen en playoffs. Los Lakers han ido 3-1 contra los Warriors en lo que va de temporada. Y la única derrota se produjo el 18 de octubre. Por lo que los Lakers, pues bueno, tienen una racha de tres victorias consecutivas contra los de San Francisco. Cuidado, ¿eh? Sin LeBron, sin DiAngelo, han ganado con Anthony Davis. Eso es cierto. Veremos a ver si contra Memphis, que no estará Jean Morant, seguro, 100%. Pueden contar con DiAngelo. Pueden contar con DiAngelo. Y la victoria lleva a los Lakers a un 4-2 desde el receso por el All-Star Game. 31-34 en general. También los coloca a medio partido de Utah Jazz y de Pelican. Los Pelicans juegan contra Sacramento Kings el lunes. Mientras que Utah ha jugado contra Oklahoma. Si perdía Utah, los Lakers empatarían por un puesto de play-in. Y han perdido. Utah Jazz perdió su partido contra Oklahoma City Thunder. Así que cuidado porque la pelea se pone muy, muy, muy tensa. Mensaje de Stephen Curry. Y ya vamos con lo de Imanue Quigley y ya terminamos. Mensajito de Stephen Curry. Obviamente era la gran estrella o una de las grandes estrellas que, pues bueno, más focos iba a tener a su alrededor. Sobre todo por, venía de la lesión. Esto es así. Entonces, bueno, sensaciones. Me sentí genial. Esto es lo que dijo Stephen Curry a través de 95.7 The Game en Twitter. Para jugar 32 minutos, pues bueno, bastantes intensos en la recta final. Sentí que me volví más fuerte a medida que avanzaba el juego. Noticia positiva de Stephen Curry. Noticia muy buena. Porque al final las sensaciones por parte del jugador han sido buenas. Entonces, pues bueno, bien. Y luego Stephen Curry dice esto pospartido. Es mucho con lo que estamos tratando de lidiar. Y nosotros todavía tenemos que mantenernos optimistas sobre hacia dónde nos dirigimos. Porque hasta que nos derroten todavía sentimos que somos un enfrentamiento difícil para cualquiera. Repito. Esto es lo que dice Stephen Curry a través de Warriors en NBCES en Twitter. Esa es la confianza que debemos tener en la recta final y de cara a la postemporada. Bueno, no sé vosotros de verdad que veis... Bueno, cómo veis a Lakers, cómo veis a los Warriors. Al final es una situación difícil, complicada para los dos. Sobre todo es una situación que obviamente ninguna de las franquicias querría tener. Es decir, sobre todo Lakers y también los Warriors. Yo creo que ahora mismo desearían tener una situación un poquito más desahogada. Un poco más tranquila, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Ahora mismo, Warriors durante toda la temporada ha experimentado ciertos problemas. Y los Lakers con temas de lesiones, etcétera, etcétera. Pues bueno, es lo que hay, es lo que tienen. D'Angelo Russell pasa en los partidos y todavía sigue sin volver. Ya sabéis que LeBron James hasta dentro de tres temporadas no será revaluado. Aunque se ha dicho que si se tiene que forzar, se forzaría. Porque él puede jugar forzando. La cosa es que recaiga o la lesión vaya más. Por eso no lo está haciendo. Y porque los Lakers a priori pueden sacar partidos hacia adelante. Esto es así. Entonces, pues bueno, veremos a ver ese partido contra Memphis Grizzlies. Mientras esté AD sano. Pues bueno, también es una gran noticia. Pero bueno, recordad. Movamba cayó lesionado. Lesión de tobillo de Movamba en ese partido contra Warriors. Y aparte, Stephen Curry muy bien. Muy bien, sinceramente. Se le vio bien. Se le vio tomar decisiones. Canastas importantes. Bien, bien. Obviamente no es ese Stephen Curry de 50 puntos. Pero bueno, para tener lesiones. Enfrentarse a los Lakers. Yo le vi bastante bien. Y si las sensaciones por parte de él ya han sido confirmadas. Que han sido buenas. Pues muy bien. Muy bien los Warriors. Y veremos a ver de aquí en adelante cómo termina el equipo de San Francisco. Para terminar rápidamente. Rápidamente. Increíble hazaña de Emmanuel Quigley ante Boston Celtics. Los Knicks lograron una emocionante victoria en prórroga. 131-129. Brutal contra Boston Celtics. Es uno de los clásicos del este. Uno de los clásicos de la NBA. Un Knicks-Celtics-Celtics-Knicks. Y en el partido, Quigley terminó con 38 puntos. 8 robots, 7 resistencias, 4 robots y 2 tapones. Lanzó un 53,6% en tiros de campo. 41,7% en triples. Y un 75% desde la línea de tiros libres. Y Emmanuel Quigley también se convirtió en el primer jugador esta temporada. En tener múltiples partidos de al menos 50 minutos. Según Basketball Reference. Brutal. Quigley registró por primera vez 50 minutos el 27 de diciembre contra los Mavs. Terminó ese partido con 13 puntos, 3 rebotes y 15 asistencias. El máximo de su carrera. Brutal. Y aparte, los Knicks ganan en la prórroga a los Celtics sin Jalen Branson. De locos. De locos, my boys. De locos. Comentarme por aquí qué os ha parecido la hazaña de Emmanuel Quigley. De los Knicks. Ojito, eh. Nueve victorias consecutivas de los de la Gran Manzana. Y esta vez la novena ha llegado ante Boston Celtics. Uno de los grandes favoritos. Cuidado Boston, eh. Cuidado Boston. Malas sensaciones de Boston. También comentarme qué os parece, bueno, qué os ha parecido los dos partidazos para mí de la jornada. Lakers-Warriors. Phoenix Suns contra Dallas Mavericks. ¿Con quién vais más? ¿Cuál es el equipo que más os ha, bueno, qué mejores sensaciones os han transmitido? ¿Qué os ha parecido el partido de Anthony Davis? El regreso de Stephen Curry. Ese face-to-face. Devin Booker. Luka Doncic. ¿Con quién vais? Kyrie Irving versus Kevin Durant. Y también, obviamente, comentarme la decisión de Memphis Grizzlies en cuanto a la sanción de Jean Moran. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Creéis que va a estar fuera lo que resta de temporada? ¿No opináis igual que yo en cuanto a las críticas que recibe Jean Moran y con qué objetivo esas críticas? Todo esto por aquí. Like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basketball. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.